El premio Florencio Sánchez a la trayectoria femenina Entrega Horacio Roca Se dirigió oficialmente con las de Barranco y conoció a Eurípides en las trolladas pero ni vecinos ni parientes consiguieron que ella fuera una rústica en las escenas de la calle El casamiento con Galileo Galilei fue uno de los tantos pilares de la sociedad a los que ni Tartufo ni Pirgin, sin olvidar a Volpone o a Emanuel Kant pudieron borrar Durante varias décadas el Teatro General San Martín fue en su segunda casa y los ácidos espectadores a sus salas tenían la tranquilidad del alto nivel del espectáculo si su nombre integraba el programa Pertenece a la nobleza de las actrices nacionales Fue reina en varias ocasiones Inolvidable su María Estuardo y quien la ha visto actuar solo le queda sentirse un plebeyo de su talento Sabe decir obras del siglo de oro español como lo hizo en Caballero por Milagro de Lope de Vega y también consiguió encarnar a otro creador contemporáneo que es orgullo de la lengua castellana como es Federico García Lorca de quien hizo la casa de Bernard Arba Los textos de William Shakespeare no le fueron ajenos e integró los elencos de Coroliano y Hamlet También arrancó sonrisas a través del ingenio de Moliere tanto en el burgués gentil hombre como en las mujeres sabias Ya iniciado este siglo XXI entregó su notable experiencia escénica para que autores difíciles como el francés Jean-Luc Langerset llegaran al público Lo hizo en dos ocasiones con las reglas de la urbanidad en la sociedad moderna y aún más cercana en el tiempo Estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia Bella, elegante, distinguida También fue capaz de entrar en un tacho de basura para acompañar a Alfredo Alcón en su final de partida Ricas, pobres, soberbias o humildes fueron siempre asumidas por su voz su cuerpo y su energía escénica Por todos estos valiosos trabajos sobre nuestros escenarios es que hoy se le entrega a Graciela Araujo el premio Florencio Sánchez a su conferencia a нет que podias a un chino a un chino a un chino a ¡Gracias! Una amiga muy querida que está aquí, me dijo hace pocos días, Graciela, el teatro nos salva, y es verdad, el teatro nos salva, me salvó a mí, me salvó, me salvó mi amigo querido Alfredo, yo estaba llamándome para suplantar a mi amiga, Margar Alonso, en final de partida, y estaba enferma, pero lo hice porque fui tan feliz, tan feliz que me curé en el escenario, me curé, estoy bien. He pasado muchas cosas, pero de verdad les digo, ese trabajo con Alfredo me salvó la vida. Gracias, Alfredo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así concluye la entrega del premio Florencio Sánchez del año 2013, así que será hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias.